The use of good evening and good night. Desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del país o desde cualquier parte del mundo. Contamos con cuatro sedes a nivel nacional y tenemos 55 a nivel internacional. A nivel nacional tenemos sedes en Sabana Sur, en Los Yoses, en Alajuela, en Pérez y Leodón y tenemos un aula virtual para que usted lleve el programa online. Y la persona no puede llevar ya sea el programa netamente por el aula virtual o lo puede hacer combinado asistiendo a nuestros centros. Queremos invitarles a que aprovechen la gran promoción de Natural English Costa Rica 50% de descuento en la totalidad del programa. Adicional, si usted está entre las primeras personas que se inscriben, tendrá la oportunidad de que un familiar lleve el programa totalmente sin costo. 86-91-2020. Bienvenidos a Natural English. Más información en el teléfono 86-91-2020 de Natural English.